Muy pronto, regresa la actividad que busca capacitar de manera virtual a los integrantes de los comités regionales y a todos los chalacos. Salud pública, economía y planes de negocios, derecho de familia, derecho mercantil, proyectos de inversión pública, participación ciudadana y mucho más. Porque juntos, trabajamos por un Callao mejor. Promoción y fortalecimiento de los comités regionales de la Provincia Constitucional del Callao 2022. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.